El gobierno de Jalisco en conjunto con la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes oficializaron el arranque de obras de la segunda etapa de la construcción de la línea 4 del tren ligero que contará con 8 estaciones en 21 kilómetros. Financieramente es un modelo también muy especial que se hizo como traje a la medida de las condiciones en las que había en nuestro Estado que pudimos hacerlo sin un solo peso de deuda pública y que sobre todo garantiza que va a terminar la obra antes de la mitad del 2024. Entonces me dio mucho gusto escuchar al secretario que hablaba del primer trimestre del 2024. Lo importante es que ya con esta etapa arranca la parte fuerte, la mayor parte de la inversión, arranca también la solicitud formal para el inicio del armado de los trenes. Y entonces pues estamos ya ahora sí a todo vapor y esperando que se pueda cumplir con este calendario que nos hemos propuesto para a principios entre marzo, abril, mayo, por ahí vamos a estar terminando la línea 4 del 2024. El proyecto requirió 2 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Infraestructura, 7 mil 200 millones de pesos de la empresa privada, que es la propuesta no solicitada, y dinero estatal. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.